El propósito era saquear, ese era el objetivo. Si no has escuchado los audios, aquí te ponemos un fragmento porque se da a entender que está hasta el papá de Emilio Lozoya implicado en todo esto y la mamá también porque la mamá se encuentra en Alemania detenida por la Interpol y está a cuestión de días para que la extraditen a México y que venga a la justicia. Entonces amigos, con todo esto y mucho más, vamos a ver el tema de Emilio Lozoya y qué está pasando en el Pemex porque, Dios, fue un robadero como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quédate aquí amigos, si quieres saber más, mi nombre es Davor Jiménez y empezamos con el charro político. Y bueno amigos, empezamos con el tema del charro político y es que hoy vamos a ver un fragmento del video en donde se da a entender que, del audio, perdón, de estos audios donde se da a conocer el tema de la corrupción que se manejaba en Pemex. Sí que sí, sí era un robadero como desde un inicio lo planteó Andrés Manuel López Obrador, que era un saqueo excesivo, pero eso ya lo sabíamos. Y hoy Andrés Manuel López Obrador en su mañanera advirtió y habló sobre esto, que son palabras muy interesantes porque, bueno, da y advierte mucho de las causas. Entonces vamos a ver todo esto, vamos a ver mucho del video de la mañanera porque son muy interesantes las palabras que dice. Y es que aquí está el video en donde vean nada más lo que dice. La política que se ha impuesto desde hace 36 años, la llamada política neoliberal, su propósito pues es robar, saquear. Y nada más porque México tiene suerte, de veras, es un pueblo bendito. No acabaron con todo, porque el propósito era saquear. Ese era el objetivo. Y amigos, si es que después de ver este video, pues se da entrever que, bueno, pues sí, ya había corrupción y ya se dio a notar. Ahí están los hechos y ahora sí van con todos. Y por sí, Emilio Lozoya ya se encontraba con medio pie en el tambo. Con esto, amigos, ya tiene hasta la cabeza, hasta el cuello, ya lo tiene dentro de la cárcel este muchachón. Entonces, con todo esto, ¿qué está pasando con Emilio Lozoya? ¿Dónde se encuentra? Es prófugo de la justicia. Es su familia que también está involucrado en muchas de estas marañas. ¿Dónde está? Bueno, su madre se encuentra en Alemania retenida por la Interpol y a días de ser extraditada aquí a México para que pase por un juez de control para ver su situación. Y también el tema es de que, bueno, habían suspendido la prisión preventiva para esta señora. Porque, bueno, al final no estaba tan involucrada. Ella era la que le enviaban el dinero, pero en sí no estaba, no había hechos fiacientes. En los cuales se dieron a entender que ella estaba demasiado metida en todo este embrollo. Y por eso, pues, le negaron la suspensión a la FGR para la prisión preventiva. Pero con estos audios, ¿quién sabe si se vaya a voltear ese criterio? Porque es interesante todo lo que hacía y como dijo en los audios este señor, un director de Pemex, que estaban todas las familias y que no pasaban ni un contrato si no lo veían los hijos de los directores. Estaban familias involucradas, se le depositaban a un familiar de un director, etc. La verdad es que se abrió los ojos del tema de Pemex y es más grave de lo que pensábamos. Entonces, con todo esto, vamos a ver este otro video de los audios en donde está aquí el tema de los audios. Donde José Carlos Pacheco, déjenme decirlo rápido. José Pablo Pacheco, un exdirector de Pemex, se reunió con un inversionista, inversionista israelí, que salió espía, que al final era espía de la empresa Oro Negro, el cual fue el que grabó estos audios para presentar una denuncia en contra del Estado mexicano. Entonces, vamos a verlo, vamos a escucharlo. Y de las siete hijitas, que ahora son cinco, él es el creador de ese, y el que lo apoyó fue el secretario de Energía. Porque el secretario de Energía también recibe su parte. El secretario de Energía es un tema bastante delicado, ¿no? Estamos escuchando cifras que a los ridicules les han dado hasta 5 millones de dólares. Pues, este, digo, la verdad es que, digo, que para este tema no necesariamente habrá que alcanzar, porque el contrato está dado. El contrato, ¿entendrán ustedes? Pero, sí, como yo, la verdad, no será ni una plata. Pues no, pero, pero eso es lo que, lo que de repente, este, digo, al menos, y ese es el hecho del director. Ahora, ¿verdad? Porque abajo habrá que tener también, también, en un momento, para que sean menores. Vean nada más este tema, que enojo, la verdad, con este tema. Y es que, Daniel Ramírez, de Univision Investiga, presenta audios grabados por agentes del Black Cube, en los que José Carlos Pacheco, coordinador del Ejecutivo de Pemex Perforaciones y Servicios, expone en existencia de un Master Trust y sus hijas en Europa, que supuestamente es el mecanismo para recibir los sobornos y lavarlos en mercados internacionales. Entonces, ahí está el tema, está el embrollo con el que se metieron. Ya se sabe que las familias están involucrados. Ya se sabe que, bueno, Emilio Lozoya no tiene, tiene más corrupción que muchos de los que están aquí. Pero, ¿quién les habrá dado las órdenes para que se hiciera toda esta maraña? Y es que, bueno, la mamá de Emilio Lozoya, el titular de Pemex, no podrá enfrentar su proceso en libertad. Así lo dice la FGR. Y es que, vamos a ver este tema. Y es que, ayer, un tribunal colegiado ratificó la suspensión definitiva de un juez federal. Le otorgó a la madre de Emilio Lozoya por el que se dijo que evitará ser encarcelada en caso de hacer efectiva su extradición de Alemania. Sin embargo, la FGR precisó que la suspensión no la libera de comparecer ante un juez de control. Entonces, la madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, Gila Austin y Solís, enfrentará un proceso legal por operaciones con recursos de procedencia ilícita que sigue contra él en prisión preventiva y no en libertad, como buscaba a través de su recurso legal. Es que, esto lo confirmó fuentes de la Fiscalía General de la República en medios nacionales y precisar que la mujer deberá acudir ante un juez a emitir su declaración, pero no podrá seguir el proceso en libertad porque se sustrajo de la justicia mexicana convirtiéndose en prófuga. Ahí está lo que hacen estos audios. Ayer, un tribunal colegiado ratificó la suspensión definitiva del juez federal que le otorgó a la madre de Emilio Lozoya y porque él que se dijo que evitaría ser encarcelada en caso de hacer efectiva su extradición de Alemania. Sin embargo, la FGR precisó que la suspensión no libera a la mujer de la obligación que tiene de comparecer ante un juez de control en el que su reclusorio preventivo norte, el pasado 24 de julio, Gila Margarita Austin y Solís solicitó a un juez federal en amparo y protección de la justicia contra la orden de aprehensión girada en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa. La madre del director de Pemex fue detenida por la Interpol en Alemania. Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, confirmó la detención y precisó que Gila Austin se encontraba de vacaciones en la isla alemana. Ajá, sí, se encontraba de vacaciones o se encontraba lavando muchos dineros como lo dice el exdirector o el ejecutivo del corporativo de perforaciones Pacheco el cual decía que al final todos los lavados de dinero se hacían a través de familiares en Europa y que eso se metía en mercados internacionales, después lo lavaban, después lo tenía ya la familia listo para ser gastado. Entonces, con todo esto no se me haría raro que se vengan estos temas, se vengan estas causas. Entonces, amigos, hay que ponernos bien buzos en estos procesos porque cada vez sacan más marañas, cada vez hay más jueces que les echan las manos con amparos pero esta vez yo creo que con estas averiguaciones de petróleos, bueno, no de petróleos mexicanos en donde los investigan de Black Cube, esos espías que sacan esta información, bueno, yo creo que las cosas van a dar un giro de 180 grados y de por si era grave lo que tenía Emilio Lozoya ahora va a ser más grave todavía porque ¿cómo le haces para sacarte de esos audios? La verdad es que ya lo tienen contra las cuerdas, listo para que caiga, solo necesitan encontrarlo. Entonces, amigos, esto ha sido todo por el momento, mi nombre es Nabor Jiménez, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Ya casi llegamos a la meta de suscriptores a los 600 mil y en el charro en vivo a los 100 mil. Te invito a que te suscribas a este hermoso canal de información donde vas a estar recibiendo la cuanta ser nacional. Entonces, amigo, deja tu comentario que piensas de esto, que piensas de lo del Pemex, de lo del lavado de dinero, de todo lo que se hacía en esta institución. Y bueno, amigos, es todo por mi parte, mi nombre es Nabor Jiménez, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.